Hombres sospechosos de una hueca, me llevan a mí Hombres sospechosos de una hueca, me llevan a mí Iba caminando de manera muy tranquila, pero no sabía lo que me estaba esperando Y sin imaginarlo me paró la policía, me dio mi cédula, operativo en la vía Hombres sospechosos de una hueca, me llevan a mí Hombres sospechosos de una hueca, me llevan a mí Me puso el pelépolis, a ver si tenía algún caso Y eso fue de espanto, la lista que estaba allí El policía miró, y algo confundido Y hasta me enseñó, mis delitos cometidos Hombres sospechosos de una hueca, me llevan a mí Hombres sospechosos de una hueca, me llevan a mí Desde la pensión, de cuarenta muchachitos Con semejante delito, corresponde detención También cargos le harán, por riña callejera Y por moquear con un jab, a Roberto Mano de Piedra Durán Hombres sospechosos de una hueca, me llevan a mí Hombres sospechosos de una hueca, me llevan a mí La lista siguió, en crédulo yo estaba Cuando me posó, los delitos me dictaban Jesús te ha acusado, te escriben cibernéticos Con teléfonos pinchados, y revelando secretos Ataca Jorge Castillo Dicen que evadí, tercer cosanitario Y a Colón llegué, el virus propagando Y que sin mascarilla, como irresponsable Celebre con mis frenes, fiestas interminables Hombres sospechosos de una hueca, me llevan a mí Ayúdame la victoria, hombres sospechosos de una hueca, me llevan a mí Entonces llegó, la radio patrulla, los del Senafrón Y los panas jungla, y hasta derrizo, mi suegra en paracaídas Y así yo desperté, de esta horrible pesadilla Hombres sospechosos de una hueca, me llevan a mí Hombres sospechosos de una hueca, me llevan a mí Hombres sospechosos de una hueca, me llevan a mí Hombres sospechosos de una hueca, me llevan a mí Hombres sospechosos de una hueca, me llevan a mí Que lío me he buscado yo Hombres sospechosos de una hueca, me llevan a mí Suerte que era un sueño